En primer lugar, siempre agradecer la invitación de PROM Perú, estar con ustedes nuevamente en esta ágora de empresarios exportadores y exponer un tema importante, como son las diligencias previas a la destinación aduanera. El temario que vamos a ver hoy va a ser lo que es el despacho aduanero, las diligencias, los psicoters que forman parte del contrato de compra de venta internacional y una pequeña introducción a los regímenes aduaneros. Sin más preámbulos, empezamos. ¿A qué llamamos destinación aduanera? La destinación aduanera lo definimos como la manifestación de voluntad del dueño consignatario. ¿Qué significa? Ustedes como exportadores tienen la posibilidad de decidir a qué régimen aduanero van a someter su mercancía. Si la quieren mandar a otro país, a lo que es el régimen de exportación definitiva. Pero si solamente quieren que vaya y regrese en el mismo estado, será un régimen de exportación temporal para la exportación en el mismo estado. Pero si ustedes son unos empresarios exportadores que lo que desean es transformar la mercancía, es decir, la materia prima, el algodón, que se transforme en Vietnam, que se transforme en otro país, que se transforme en Brasil, entonces nos someteremos a un régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Entonces, la destinación aduanera es eso, es lo que la manifestación de ustedes. Pero ¿quién hace la destinación aduanera? Según nuestra ley, según nuestra ley, si el despacho es simplificado, ustedes mismos. O sea, si la mercancía no supera el valor FOC de 5 mil dólares en exportación, ustedes mismos hacen la destinación aduanera. Y en importación, si la mercancía no supera los 2 mil dólares FOC, también ustedes hacen la destinación aduanera, a través del despacho simplificado. Pero ¿qué sucede si la mercancía, su valor FOC, es más? Más de 5 mil dólares en exportación y más de 2 mil dólares en importación. Ahí la ley necesariamente obliga a que utilices un agente de aduana, que es un operador de comercio exterior. En la destinación aduanera tenemos tres tipos. El despacho anticipado, el despacho diferido y el despacho urgente. Aquí a nuestra ley, nuestra base legal, Decreto Legislativo 1053 y su reglamento, Decreto Supremo 010-2009, ¿a qué se refiere con el despacho anticipado? Se refiere solamente para el trámite de ingreso de mercancías. Es decir, si ustedes como exportadores están o quieren traer una máquina para su fábrica, entonces el trámite aduanero ustedes ya lo pueden hacer antes de que llegue. O sea, ni bien sale de China, ya ustedes podrían ir a su agente de aduanas y numerar una adan de importación. No, porque la ley nos permite 30 días, 30 días antes de que llegue la mercancía para poder hacer el trámite aduanero. ¿Qué es lo que se quiere? Facilitar el comercio exterior. Es decir, que la mercancía, ni bien llega al Callao, ni bien llega a un puerto peruano, tenga canal verde. O sea, lo puedas disponer de la mercancía. Recordemos que ya la aduana no es un ente recaudador. La aduana hoy y en todas partes del mundo, las aduanas competitivas se han vuelto un ente facilitador del comercio internacional. Luego tenemos el despacho diferido. Bueno, no conocías lo que es el despacho anticipado, no sabías tú que era el despacho anticipado, no sabías que podías tú hacer tu trámite aduanero. Entonces la ley te da otra posibilidad. Te dice, si ya la mercancía llegó al Callao, si ya la mercancía llegó al puerto, lo que tú puedes hacer, ¿qué cosa es? Es que una vez que haya llegado, tienes 15 días después del término de la descarga para poder tú hacer tu trámite ante su NAD. O sea, enumerar una NAD a través de tu agente de aduana. Pero ese tipo de despacho ya se llama despacho diferido. ¿Estamos? Pero lo correcto, ¿qué cosa es? Lo ideal, ¿qué es lo que quiere la administración tributaria en el Perú? Quiere que ustedes enumeren como despacho anticipado, ¿sí? Para evitarse los costos de los depósitos temporales. Porque el despacho diferido definitivamente va a ir a dónde? Va a ir a un depósito temporal. Llámese Nectunia, RANSA, Vías de Oquendo, todos los que están por la avenida Néstor Gambeta, ¿no es cierto? Entonces, ese es un costo, un costo de traslado, un costo de tracción se llama. ¿Por qué? Porque el container tiene que ir del puerto del Callao al depósito temporal. Y ese costo se llama tracción. Entonces, al importador le eleva el costo. ¿Cierto? Y ustedes como exportadores están importando máquinas, eleva ese costo de esas máquinas. ¿No? Porque mire, ve, todo exportador también importa. Porque un exportador que ejerce al drop-back también tiene que importar insumos para acogerse a beneficios tributarios. Luego tenemos el despacho urgente. Y el despacho urgente lo dividimos en dos. En envíos de urgencia y en envíos de socorro. ¿Y qué es envías de urgencia? La ley, el reglamento lo nombra. Por ejemplo, si estás importando animales vivos. Si importas animales vivos, lo puedes numerar como despacho o envíos de urgencia. El despacho urgente lo puedes numerar, dice la ley, 15 días antes de que llegue la mercancía y hasta 7 días después del término de la descarga. Pero el despacho urgente tiene una relación de mercancías. Por ejemplo, los periódicos, los metales preciosos, carga valorada. Hay una relación de mercancía que puedes numerar órganos humanos, periódicos. Porque es un despacho urgente. ¿Sí? Ese es un despacho urgente. Pero está dividido en dos. Envíos de urgencia, como le digo, y envíos de socorro. ¿Los envíos de socorro cuáles son? Es, por ejemplo, cuando hay una, bueno, Dios no quiera, ¿no? Un desastre natural. Escuché en la presentación un sismo. Yo llamé a usted y a dónde salgo. Pero si hay un sismo, si hay un terremoto, Dios no quiera, entonces ahí se puede aplicar los envíos de socorro. ¿Qué significa el envío de socorro? Hay una relación de mercancías. Agua, tiendas de campaña, ropa. Una relación de mercancías que se puede enumerar para traer al Perú a través de los envíos de socorro. Pero me hicieron una pregunta la otra vez, en la conferencia pasada, y me dijeron, pero ¿cuál es la diferencia? Es más rápido. La señora no revisa en los envíos, en los despachos urgentes. Y el ejemplo es claro, ¿no? Es como, por ejemplo, ayer me fui al banco de crédito y su mi cola normal, como cliente normal. ¿Sí? Voy a prestar mi cheque para cobrar. Y había una señora de avanzada edad, muy simpática, 87 años, con su cheque. También salía de cobrar, ¿no es cierto? Como docentes, cobramos. Ella, por ser adulta mayor, tiene preferencia para traer al banco, ¿cierto? Tiene preferencia para traer al banco. ¿Estamos? Pero ¿usted cree que el cajero no revisa su cheque igual que el mío? ¿Cierto? Que lo va a revisar, va a ver la firma, ¿no? ¿Cierto? El hecho de que sea una señora de edad no significa de que no le van a revisar el cheque. La preferencia que le da esa señora, ¿qué cosa es? Es que ingrese más rápido a la atención. Igual, ¿no? La aduana lo que va a hacer en los despachos urgentes, igual va a revisar, igual va a hacer su trabajo, pero le va a poner prioridad, ¿cierto? A ese empresario que tiene el despacho urgente. Ahora, también hay una modalidad de repente del despacho urgente, ¿de cuál? ¿De qué cosa? Imagínense, ¿no? Una máquina, tú estás exportando, tú eres un exportador de polos, pero a tu máquina, a tu máquina remalladora le falta una pieza especial. Entonces, la ley dice, ¿no? Otro que la administración aduana consiguiera como urgente. Entonces, tú solicitas que se numere como urgente porque esa pieza es importante, te para la producción y tienes un montón de producción. Entonces, también lo puedes numerar como despacho urgente. ¿Qué tenemos antes? ¿Qué tenemos antes de la destinación aduana? No podemos dejar hablar del contrato de compra y venta internacional, ¿no? Que es un acuerdo de voluntades de dos apartes que regula el patrimonio jurídico, modifica, extingue o crea regulaciones jurídicas. Así lo define nuestro Código Civil. Pero el contrato de compra y venta es importantísimo. Es importantísimo. Si no hay contrato de compra y venta, nos complicamos. Podemos perder dinero en exportación. Y también podemos ganar dinero, ¿no? Tengo un caso de un cliente de Paita que le han depositado 100 mil dólares para que envíe paltas, mangos a Rusia. Y como no está bien el contrato, hubo problemas de fenómenos del niño y este señor no ha entregado los mangos. Y no hay forma que el ruso le cobre, ¿no? Porque el contrato no está bien estipulado, ¿no? Estamos, el ruso no habla español, el peruano no habla ruso, ¿cierto? El contrato está en inglés y se imaginan, ¿no? Entonces, o sea, es riesgo, ¿no? O sea, hay que hacer un buen contrato de compra y venta internacional. Lo primero, el producto. Tenemos que conocer nuestra subpartida nacional. Diez, diez dígitos. Es importantísimo. Cada mercancía tiene una subpartida nacional. Cada mercancía tiene un código arancelario. En el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, estas seis dígitos son a nivel mundial y nos sirven para estadísticas. Usamos el Trenimax, usamos software como el Veritrain, o usamos la página web del Sport Heldes en Europa. ¿Para qué? Para saber cuántos está que se exporta nuestro producto. Entramos a la página web de la SUNAT con nuestra partida y vemos quiénes son los exportadores que envían nuestro producto. ¿Quién es nuestra competencia? ¿A quién le venden en otro país? Eso es importante. La subpartida nacional. Y para ver también si mi mercancía es restringida. De repente mi mercancía es prohibida. De repente quiero yo exportar chanchos marinos sin alusiones personales. Y estará prohibido de repente. Está prohibido. No se puede exportar chanchos marinos. No se puede exportar tigres de bengala. No se puede exportar elefantes. Por un convenio CITES, un convenio de la ONU. Pero ¿dónde lo hice? En la subpartida nacional. Entras a la página web y ahí ves. Y si quieres importar el producto, ahí ves cuánto se paga de tributos aranceles. Cuánto se paga de IGB. Si paga selectivo el consumo o no. Si paga derechos específicos o no. Entonces, ahí vemos esta situación. Para eso es importante que tu producto, tú conozcas la subpartida nacional. O la subpartida del sistema armonizado para estadísticas en todo el mundo. La cantidad, ¿no? Oye, eso es importantísimo. Estuve hace poco en la expo alimentaria. Estuvimos en la expo alimentaria. Y estaba un empresario de acá, de los cursos ADOC de ProPerú, que yo he sido su capacitador. Fuimos a la expo alimentaria. Quería exportar quinoa. Vino un extranjero. Le dijo, ya, está bien. Muy bien. ¿Cuánto vale el contenedor? Bueno, pues hemos sacado los costos que acabaron el profesor. 80 mil dólares. Correcto, le dice. Mándame 10 contenedores. ¿Cómo? 10 contenedores. Otra vez, otra vez. 10 contenedores. No tenía la capacidad. Es pena, pues. No tenía la capacidad. No, ni juntando dos años de cosecha iba a juntar eso. Entonces, hay que verlo, ¿cierto? Cuando hablamos de cosas internacionales, hablamos de cantidades que de repente tú crees que un contenedor carga más o menos, imagínate, ¿no? Un contenedor de 40 carga más o menos unos 20 toneladas. O sea, imagínate, ¿no? Las cantidades que piden el extranjero. ¿No? Porque no te compran empresas pequeñas, te compran empresas grandes, ¿no? Empresas internacionales, donde la cantidad es importante. El precio, señores, el precio no lo pones tú. El precio no lo pones ustedes. ¿Quién pone el precio? El mercado. El mercado. Si no, no eres competitivo. Esa cuestión es sacar los costos. Ya, mi costo acá, mi costo para acá, mi costo for. Le sumo a mi utilidad 30%, porque así soy yo de guapo. Quiero sumarle 30%. Nadie te va a comprar. El precio ya está marcado, ya. Es más, el extranjero te dice el precio. Entonces, tú tienes que estar en los centros de los precios internacionales. Es importantísimo. Perú vendedor, exportador, ¿no es cierto? Cotiza. Y para cotizar, tenemos que necesariamente ingresar y poner un incoters. Necesariamente. Incoters. Porque es en los términos comerciales. Y al chino, ¿no? Que es el comprador. Por ejemplo, si se le vende pecanas, si se le vende mangos, lo primero que tengo que hacer yo, qué cosa es cotizarle y enviarle una muestra, ¿no? Le envío una muestra. Le envío, por ejemplo, un mango rico. Con su cajita. Entonces, el chino prueba el mango. Prueba el mango. Saborea el mango. Y dice, quiero ese mango. ¿Cuánto vale? Le dices tú. Le pregunto. Te pregunto. Bueno, 150 mil dólares el contenedor. El chino se emociona. ¿Sí? Está visto en PromPerú. Está visto en el Facebook. Está visto en las redes sociales. Te deposita los 150 mil dólares. Y bueno, ya. Le envío los mangos de acá 40 días. Porque todos cotizados así. ¿Qué le has vendido al chino? ¿Qué le ha vendido al chino? ¿Ah? ¿El producto? No. El producto ni siquiera lo has cosechado. Mango menos. Porque recién lo vas a cosechar, lo vas a copiar. Tú lo que le has vendido, señor, es una promesa. Que vas a entregarle los mangos de acá a 40 días. Eso es lo que le has vendido. Una promesa le has vendido. Tu compromiso. ¿Y qué le queda? ¿Qué queda? Cumplir la promesa. Y ahí está, pues, la logística internacional. ¿No es cierto? Y ahí tenemos que aclarar que es la logística internacional. Es llevar la mercancía de un punto a otro punto. Y la logística internacional, señores, porque todo el mundo le habla de esto y de repente no lo tenemos claro. La logística internacional tiene tres procesos. El primero es la compra, que le llamamos abastecimiento. O sea, cuando yo importo, insumos. La segunda parte de la logística es la logística interna. O sea, que dentro de mi fábrica comienzo a mover las materias primas para convertirlo en producto terminado. Y la tercera forma, señores, la tercera posibilidad de logística es la logística de salida. O sea, que tengo que hacer llegar mi producto terminado. ¿A quién? Al chino. O sea, al extranjero. Esos, señores, acá en PROM Perú lo conocemos como distribución física internacional. ¿Han de escuchar esa palabra? Entonces, la distribución física internacional no es más que otra cosa trasladar productos terminados del exportador de Perú a otro país. ¿Me entienden? No materias primas, productos terminados. En la doctrina les conoce como logística de salida. ¿Estamos? No existe contrato de compra y venta sin aceptación. No existe contrato de compra y venta sin aceptación. ¿Cómo se desarrolla un contrato de compra y venta? ¿Cómo se desarrolla? Yo les quiero contar una historia, ¿no? Una historia, este... ¿Cómo desarrollamos un contrato de compra y venta? Estuve en Panamá porque nos invitaron, nosotros exportábamos a los chinos Pecana, Pecana. Y luego el chino dijo, oye, tenemos una empresa que está queriendo hacer un contrato de compra y venta con ustedes y está en Panamá, en Colón, en la zona franca de Colón. Sí, pero bueno, que la verdad... Pero te vamos a pagar el pasaje. Bueno, ¿cuándo vamos, no? Cuando nos dijeron, nos van a pagar el pasaje, ¿cuándo vamos? Bueno, puede ser para tal fecha. Oye, fuimos a Panamá, llegamos a Panamá y nos atienden en un hotel, el hotel El Forest, el Four Point, el Cheraton, y viene una combi recogérnos en la mañana para llevarnos a Colón. Lo primero que me sorprendió, ¿no? Lo primero que me sorprendió fue que los chinos son, pues, un poco patriarcas, ¿no? O sea, se habla con los hombres, con los varones, sin ofender a las mujeres. ¿Qué es lo que sucedía? Había un cuarto lleno así de unas peceras. Todo el cuarto era lleno de peceras y peces, peces, peces de todo. Y en el medio una mesa redonda y como un primo había, como una olla, una olla esa de patasca que a ustedes les gusta, esa olla de patasca, una olla así con su primo. Hirviendo el agua. Entonces, yo le pregunto al traductor panameño, le pregunto y le digo, señor, ¿por qué estamos acá? Porque los chinos hacen negocios comiendo. Ah, le dije eso, yo soy campeón. Comiendo soy campeón. Así que acá yo mismo soy. Y miren, ya comenzamos el contrato de compra y venta, se llama la iniciación del contrato de venta. O sea, estamos iniciando, nos estamos conociendo. El chino se me acerca, se me presenta, me dice, chon, 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 ching. ¿Cómo? Chin, chon, chon, ching. Yo pensaba que me estaba insultando algo, pero bueno, así decía él. Yo lo escuché así. Entonces, me dijo, chin, chon, ching. ¿Dónde? Y me miraba, pues, el pez. Yo, y señala él y saca un pez y se vuelve pescado, así vivo, vivo, así vivo. Y lo pone en la olla, así como una sopa, ¿no? Y yo, yo, trabajo, pues, llegando de viaje, en el avión no me habían dado esa comida de que parece que juegan a la comidita. Entonces, veo el pez más grande, y yo, saca el pez. Plum, lo pone ahí. ¿No? Y comenzamos a comer, porque los chinos tienen la costumbre de comer negociando. Y algunas vulgaridades que no quiero contarles, pero como que eructan. No es su costumbre de ellos. Claro, es su situación cultural. Pero, y comenzamos, ¿no? Comenzamos, y nos damos iniciación, porque el contrato de comer y comer y comer tiene, pues, sus fases. Iniciación, negociación, y luego viene la aceptación o perfeccionamiento, y al último la implementación. Repito, iniciación, negociación, aceptación o perfeccionamiento, y por último la implementación. Entonces, yo estoy iniciando, estamos conociendo, pero hay varias formas de iniciar. Puede ser por teléfono, correo electrónico, y en mi caso, face to face. ¿Cierto? Estamos conociendo los dos chinos. El chino y el que les habla. Entonces, yo le pregunto al chino, y el chino me saca, así, ¿no? El chino saca así. Me saca así, ¿no? Tres lápiz. Tres lápiz. Tres lápiz. Me dice, ¿usted qué yo vendo si tres lápiz? ¿Usted ve en tres lápiz? Sí, ve en el lápiz. ¿Cuánto vale cada lápiz? El primer lápiz, un dólar, la docena. Segundo lápiz, dos dólares, la docena. Tercer lápiz, cinco dólares, la docena. ¿Cómo? Oye, pero si son igualitos, le digo, ¿no? Son tres lápices igualitos. Y el chino me dice, me cae mirando y se ríe, porque el chino se ríe, ¿no? Igualito, no. Pero ellos son igualitos. Igualito, no. Pero, ¿por qué no son igualitos? Le digo, ¿no? Primer lápiz. Sí. El carboncito, el carboncito de lápiz, el carboncito está hasta la mitad y no está pegado. Niñito, taja, lápiz romper. Niñito, sigue tajando, lápiz, seguir rompiendo. Y cuando se da cuenta, se quedó sin carboncito. ¿No? Tú invertir un container, invertir 100 mil dólares, ganar 100 mil dólares más, pero jamás volver, porque mucho reclamo. Jamás volver. ¡Ah! Segundo lápiz. Bueno, acá ya el carboncito. No está pegado el carbón a la madera tampoco, pero, pero, está completo el carbón. Niñito, no se da cuenta. El lápiz hace chiquito, rapidito. Próximo año, usted regresa por otro contenedor, pero ganar solamente 50 mil dólares. ¡Ah! Y el tercero, ¡oh! Dice una cosa espectacular, veis. Tercer lápiz, saca el tercer lápiz. Esto, el carbón es hasta arriba y está pegado con cola. ¡Calidad! 5 dólares la docena. Pero solamente vas a ganar 15%. Pero el próximo año, vas a venir no por un contenedor, vas a venir por dos, porque vas a crear marca, producto de calidad. Estamos negociando. Entonces, yo como tenía la plata, estaba en una empresa, lo llamo al peruano y le cuento lo mismo, ¿no? Y el peruano sabe lo que me dice. Sí, pero dile que yo quiero uno que valga 3 dólares. Que se ha pegado el carbón, pero solamente hasta la mitad nomás, porque tampoco soy hijo de sacerdote. Quiero ganar. Entonces, le digo al chino, el chino me dice, ¡no! ¡Cuatro! Yo le digo, ¡3.50! ¡3.70! ¡3.60! ¡Queda! ¡Queda! Aceptamos. Se perfeccionó el contrato. Se dio cuenta. Y después ya comienza el problema de qué cosa. De la implementación. Uno de los grandes problemas, y la implementación significa, ya vemos el transporte, cómo se va a llevar todo, pero ya se perfeccionó el contrato. Uno de los grandes problemas, señores, y esa es la parte que vamos a comenzar a, ya viene la orden de, de compra, ¿no es cierto? ¿No? Uno de los, de los detalles que vamos a conversar, ahora por ejemplo, con los icoters, es por qué se usa el icoters, ¿no? Mire, mire, le cuento dos casos rápidos. El primer caso, había un empresario peruano, fuimos a Italia, a una fábrica que se llama Teseo, en Italia, va a comprar una máquina espectacular. Una máquina que diseñaba unas situaciones de modas. ¿Sí? La máquina, en Italia, cuesta 100 mil dólares. Una máquina muy, muy avanzada. Entonces, mire lo que hace el peruano. El peruano, tiene un amigo, un chino, que también es ingeniero. Entonces, este peruano lleva la máquina china, ¿no? Porque es un empresario exportador peruano, quiere hacer, este, varios diseños. Las lleva. Pero el peruano tiene la idea de vender esas máquinas a sus pares acá en Perú. Pero la lleva a China. Y le dice al ingeniero, ingeniero, sí, te traigo esta máquina italiana, ¿no? ¿A cuánto me la dejas tú? Hazla, yo creo que la fabriques. Y el chino comienza, pues, a diseñar, un chino, pues, muy culto, ingeniero, 25 mil dólares. ¡Ya! Hazme 10, dice el peruano. Ya sabíamos que no. Sí, pero quiero igualito, hasta con la marca, quiero todo. Chino, ya, igualito, 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 igualito. Miren lo que sucede. Le paga el peruano y después de 3, 4 meses, llega el callao y vamos a ver la máquina porque justamente unas situaciones que podemos ver previamente en la mercancía, ¿no es cierto? Y que resulta, que la máquina no se parecía nada a la original. ¿Me entiende? Lógicamente que el peruano se amargó, desabonó la mercancía, ¿no? Y hay una feria y el chino viene y le dice al chino, chino, acá está el gerente de mi abogado, él te va a llevar al infierno porque me has estafado. ¿Qué ha pasado? Porque yo te digo, hemos quedado tú y yo que la máquina tiene que ser igualita, idéntica, máquina igualita, máquina idéntica. pero no es igual, sí, es igual, se reía el chino. Yo comencé a mirarlo y lo miraba fijamente al chino y me di cuenta de algo espectacular, el chino no entendía muy bien el español, yo le pregunté, chino, ¿tú eres estúpido? Y el chino, sí, soy. Chino, no entendía el chino, el chino lo que había entendido, ¿qué cosa es? Es que haga una máquina que haga lo mismo, ¿no? Pero que le baje costos, ¿cierto? Había un problema de qué cosa, había un problema de comunicación, ¿no? Y eso pasa en los negocios internacionales, eso pasa, ¿no? O como por ejemplo hace poco que un empresario peruano va a China, un exportador peruano, porque acuérdense que la exportación es la salida legal de mercancías, nacionales o nacionalizadas, o sea, tú puedes importar mercancía, le puedes poner algunos diseños acá y los puedes exportar, entonces esto es lo que hacía este señor, va a China, va a Cantón y encuentra pues medias, bastante medias para ponerle su marca, entonces le dice, ¿cuánto valen las medias? Todo un dólar, en verdad vale dos dólares, pero todo un dólar, ya, le paga, luego llega la mercancía a Perú y él había pagado ya como 80 mil dólares y luego le sale el chino diciendo, no, me debe 120 mil dólares, pero ¿por qué si hemos quedado un dólar multiplicado por 80 mil para eso con 80 mil dólares? Sí, yo te dije un dólar, pero un dólar lo que estaba en stock, lo que yo fabrico aparte para llenar el contenedor, vale, el precio es normal, pero si no habíamos quedado chinos, si habíamos quedado así y ahí comenzar los problemas, ¿se dan cuenta? los problemas porque el problema no es que el chino te quiera de repente o el extranjero quiera perjudicarte, el problema es que hay una falta de entendimiento, de comunicación por el idioma. Esto, el contrato de compra y venta necesariamente nos ayuda a apaciguar los psicoters, los términos comerciales internacionales del CSI de la Cámara de Comercio Internacional de París. Ya estamos a punto de entrar a los psicoters 2020, por tal motivo vamos a tratar de ver cuáles son las modificaciones en los psicoters 2020 y qué entra ahora en los contratos de compra y venta internacional. Y comenzamos. What? El primer nicoters en fábrica, en fábrica, es world, ¿sí? Ahí está, es world. ¿Qué significa el nicotere? Porque tú como exportador vas a dejar la mercancía, señor, en tu local, ¿estamos? O en un almacén o en tu fábrica, pero en la mercancía, no tengo un container por ahí, ¿no? No hay container. Bueno, la mercancía la vas a dejar en el suelo, ahí se queda. Tú no la tienes por qué levantar, ¿estamos? La dejas en el suelo. ¿Qué tiene que hacer el extranjero? Venir a tu fábrica y él recogerlo. O sea, tu riesgo acabó ahí, tu costo acabó ahí, pero eso sí, tienes que embalarlo, pues listo, para la exportación, o sea, embalarlo, ¿no es cierto? Bonito. Pero lo dejas en él, si lo carga el extranjero, el comprador, y se le rompe, no es tu problema. ¿Estamos? No es tu problema. ¿Qué es lo que sucede con S.W.O.R.? En el CICOTER 2020 va a desaparecer, ya no va a existir. ¿Pero por qué? Porque hay una presión de la comunidad europea, de la Unión Europea. ¿Y por qué hay una presión de la Unión Europea? Porque en Europa, en el Código Aduanero de Europa, S.W.O.R., la responsabilidad de un exportador nace con el despacho aduanero. ¿Y qué dice S.W.O.R.? Dice que el despacho aduanero, ¿quién lo hace? No lo hace el exportador ni el vendedor. ¿Quién lo hace? ¿El extra? El gero. ¿Estamos? O sea, en S.W.O.R. tú solamente dejas la mercancía y ya, según el ICOTER puro, no haces nada más. Es el ICOTER que al exportador peruano le conviene. ¿Pero la ley peruana qué dice al respecto? El artículo 33, señores, de la ley del IGB, inciso 8, dice que para que se consiguiera exportación en S.W.O.R., todo peruano tienes que figurar en la edad de exportación. Oye, pero eso dice ICOTER. Está bien, pues. Pero ICOTER no son leyes. ICOTER, ¿qué cosa es? Usos y costumbres. Y la ley peruana, la ley del IGB, es la ley. Así que si tú no haces el trámite aduanero, no se considera exportación. Y al no considerar exportación, tienes que pagar, ¿qué cosa? IGB. ¿Cierto? Y no te puedes acoger a los beneficios de la exportación, que es el drawback. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Porque, señores, ICOTER no es ley. ICOTER son usos y costumbres. Eso es ICOTER. ICOTER solamente regula cuatro cosas. Y anótenlo, por favor. Lugar de entrega. O sea, ¿dónde vas a entregar? La mercancía. ¿Qué más regula ICOTER? Costos. O sea, ¿hasta dónde son tus costos? Tercero. Riesgos. ¿Hasta dónde acabó mi riesgo como comprador o como vendedor? Y eso. Y por último, ¿quién hace el trámite aduanero? Esas cuatro cosas no más regula ICOTER. No más. ¿Me entienden? Y todo relacionado con la mercancía. ICOTER, señores, no es ley. Y eso es importantísimo. ¿Qué es una ley? De obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Prohibido fumar. Yo no podría poner y ponerme de acuerdo con ustedes y decir, bueno, está prohibido fumar, ¿no? Pero modifiquemos la ley, pues. El expositor sí puede fumar porque él es... ¿Fumé qué? ¿Podría modificar la ley? No podría. Porque es una ley, pues. ¿No es cierto? Es una ley. Pero ICOTER sí podría modificarlo. Me pongo de acuerdo con el comprador y vendedor y lo modifico. Otro. ICOTER no es ley. Una ley se derroga con otra ley. Teníamos antes la ley de aduana, en la 809. Entró el legislativo 1053 y derroga la ley anterior. Pues es una ley. No puede haber dos leyes de aduana, pues. En cambio, ICOTER, como no es ley, tú puedes usar ICOTER 2000, ICOTER 1990, ICOTER 2010. ¿Y el que va a salir? ICOTER 2020. ¿20? Puedes usarlo. Porque ICOTER no se derroga. ICOTER cae en desuso. ¿Me dejo atender? Si tú has aprendido bien ICOTER 2010 y tu cliente también, sí, usan ICOTER 2010. Yo tengo clientes en la calle Capó que siguen usando ICOTER 1990. Porque ellos conocen eso, han estudiado en esos años. ¿No? Ya no quieren aprender más. Entonces, ¿para qué? ¿Pero por qué se modifica ICOTER? ICOTER, porque como ICOTER no son uso, no son leyes, se puede modificar. Y como se puede modificar, las personas las modifican, pues. Y luego ICOTER recoge esas costumbres que han modificado. Por ejemplo, no sé, el S-Word, hay problemas con S-Word. Entonces, en la próxima versión hay que eliminar el S-Word. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en Perú no se usa el S-Word puro. ¿Sí? El S-Word se considera, vuelvo a repetir, el S-Word tiene que hacer el trámite de exportación. ¿Quién? El peruano. Por más que ICOTER lo dice que lo tiene que hacer el extra, jero. Y está considerado el S-Word como una venta local. ¿Sí? Entonces, ahí comenzamos. ¿Qué tenemos el otro ICOTER? El FCA. O sea, el free carrier. Pero el free carrier tiene dos puntos. Por eso que ICOTER 2020 lo va a dividir en dos. En FCA1 y en FCA2. ¿Qué es lo que está sucediendo con el FCA? Mire, si bien es cierto que hemos dicho que es S-Word, yo tengo que dejar la mercancía en mi local. Por ejemplo, acá. Jorge Basadre 610 San Isidro. Yo lo dejo acá. S-Word. Acá. Pero si yo quedo FCA. Jorge Basadre 610 San Isidro. Yo me obligo como exportador, como vendedor, a cargar la mercancía. ¿A dónde? A local transportista. No sé si me captan la idea. Viene el extranjero, mete su camión en retro y yo me obligo, ¿qué? A recoger la mercancía. ¿Me entienden? Hay que tener mucho cuidado con esa cuestión. Había un cliente de Chulucanas en S-Word. Ellos quedan S-Word Chulucanas. Y mira, la chica simpática, la chica guapa. Viene. S-Word, sí, S-Word. ¿Van a levantar la mercancía? No, porque S-Word se queda en el suelo. Señorita, discúlpeme, usted, muy guapa, pero S-Word se queda en el suelo. Ay, pero he venido sola con mi chofer. Apóyenme. ¿Qué les cuesta subirla? ¿No? Me voy a valorar las uñas. Entonces, siempre por ahí hay un caballero, ¿no? Esos cornidos, esos, ¿no? Señorita, no se preocupe. Yo mismo lo subo. Y coqueteando, muchachos, ¿no? Ja, 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 señorita, ja, ja. ¿Y usted dónde vive? Pues, acaso, desde Venezuela. No, y comienza, ¿no? Ah, ¿y qué cree que sucedió? Cuando sube el camión, la señorita se da cuenta que se había roto el 15% de las cerámicas, de las, de las, este, altra sanía. Y viene el problema, ¿no? ¿Qué va a reponer eso? Bueno, el cotero dice que el riesgo es hasta en el suelo. Y si lo sube, por riesgo del comprador. Por tal motivo, se rompió, por riesgo del comprador. Entonces, la señorita agarra y dice, bueno, está bien, pues, señor, pero usted tiene que pagarlo, porque si me va a hacer un favor, házmelo, ¿qué? Házmelo bien, empezó a romper una mala cosa, ¿no? Ya comienza el problema. Entonces, para evitar esos problemas, señorita, carguen usted, es un problema, usted te metes a tu oficina, porque los ICOTER tienen que respetarse. ¿Estamos? Entonces, estamos quedando que cuando es ICOTER FCA, Jorge Basadre 610, ahí sí estamos obligados, ¿a qué cosa? A cargarlo. O sea, a cargarlo al medio de transporte del extra, jero. Pero también puede haber una posibilidad, que quedamos, por eso que ICOTER 2020 lo va a dividir en dos, FCA1 y FCA2. ¿Por qué? Porque también podría ser de que te diga, mueve el camión para otro lado. O sea, no es mi fábrica, sino que queremos que se mueva a otro lado, o sea, a otro punto. Nos quedamos FCA, Jockey Plaza. ¿Me entienden? ¿Qué significa FCA Jockey Plaza? Significa que yo, como exportador, de acá, de Jorge Basadre, subo a mi camión, mi container o mi mercadería, ¿y qué hago? Lo llevo al Jockey Plaza. ¿Sí? Pero al llegar al Jockey Plaza, no tengo yo la obligación de, ¿qué cosa? De descargarlo. Simplemente lo dejo listo para la descarga. ¿Quién lo tiene que descargar? El extranjero. Y ellos se encargan de, ¿qué cosa? De descargarlo. ¿Se dan cuenta de esa parte? Es por eso que ICOTER 2020 ahora decide, ¿qué decide? Ha decidido, en esta misma versión, dividirlo en dos, en FCA 1 y en FCA 2. ¿Estamos? Para ser más claro. ¿Cierto? Porque son dos puntos el ICOTER FCA. Y ha creado un nuevo ICOTER, o sea, va a crear un nuevo ICOTER que se llama Costo y Seguro. Va a conocido, por eso que le he puesto en otro color, voladito, CNI. CNI, o sea, un costo que va entre el FCA y el FAS. ¿Estamos? Ahora, el ICOTER S-WORK y el ICOTER FCA son multimodales. ¿Qué significa multimodales? Que lo puedes usar en contenedores, lo puedes usar en carga suelta, lo puedes usar en cualquier medio de transporte. Entonces, tenemos ese ICOTER nuevo, la novedad, la novedad, costo y seguro. Que es un ICOTER que va a estar más sellacito que el FCA, donde los costos y riesgos van a ir un poco más. Luego, cuando la mercancía está al lado del buque, al lado del buque, hay un ICOTER que se llama FAS. O sea, Free Alonche, sí, al costado del buque. ¿Cierto? Libre al costado del buque. Esa mercancía lo dejas ahí, al lado del buque. ¿No? Pero, ¿quién los usa normalmente? Las empresas que transportan minerales. ¿Sí? Ese ICOTER en el 2020 va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no es muy usado. La mayoría usa el ICOTER FCA o FOS. ¿Estamos? Ese ICOTER FAS va a desaparecer. Pónganle ahí, por favor. Va a desaparecer. Tiene los dios contra... Ya tiene sentencia, ya. ¿Estamos? Tiene sentencia. Se va a ir. Se va a ir. No quiere que se vaya. Tiene que irse porque no se usa. Y si no se usa, tiene que desaparecer. La tendencia es que en el 2020 sean 12 ICOTERS. 12 ICOTERS. Hoy día tenemos 11, de los cuales 7 son multimodales y 4 son marítimos. Y los marítimos ahí los tenemos, ¿no? Los conocidos. El FAS, el FOT, el CFR y el SIF. Esos son los ICOTERS netamente marítimos. Luego, ¿qué tenemos? Sube el container. Sube el container. ¿Sí? ¿Escucharon? Subió el container. Y cuando está encima del buque, ¿no? Hasta ahí es encima el FOC. Freonborg, ¿no? Freonborg. A encima del buque. ¿Estamos? Este es el ICOTERS. El ICOTERS, uno de los ICOTERS más importantes que hay. Un ICOTERS antiguo. No se puede desaparecer porque es un ICOTERS que ya viene del siglo XVIII, de Inglaterra. Eso ya viene de Europa. Es un ICOTERS muy conocido. ¿Que ha tenido modificaciones? Sí, ha tenido modificaciones. En el 2000, por ejemplo, el ICOTERS FOC, el riesgo acababa, ¿cuándo? Cuando pasaba la borda del buque. La borda del buque. ¿Pero qué pasaba? Hubo un accidente, por ejemplo, ¿no? La grúa pórtica, pasaba el container, pasó la borda, pero por el aire regresó. ¿Quién tiene la culpa? Segundo, se comenzó a trasladar autos con buques ro-ro. ¿Han de escuchar eso? Tiene como una lengua en la parte de atrás. ¿En qué momento pasa la borda? Si pasa por abajo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Modificar, en el 2000, modificaba. Vamos a usar el FOC estibado. Entonces, eso recoge la Cámara de Comercio Internacional en el 2010 y dice, ya no. Ahora el FOC, el FOC va a ser encima del buque. Claro, encima del buque estibado, asegurado, trincado. Encima del buque. Ahí acaba el riesgo, el FOC. ¿Me entienden? Ahí es FOC. Y en el 2020 se va a agregar eso, que esté trincado, asegurado. ¿Sí? Hasta ahí se riega. O sea, hasta ahí se riega el FOC. Ese es el FOC. O sea, encima del buque. Pero luego tenemos un incotérmico muy importante. ¿Por qué? Y acá hay muchas dudas, por favor. Y acá les pido atención, ¿no es cierto? Mucha atención acá. Porque acá hemos tenido problemas con los exportadores. Exportadores que vienen acá. Los cursos a DOC de Promperú. El buque se va. ¿Sí? Y acá tenemos dos cicoteras importantísimas. El CFR y el SIF. El CFR no es más otra cosa que sumarle al FOC el flete. Pero mire, ve. Tu riesgo y tus costos son diferentes ahí. Por favor, anoten eso que es importante. Tu riesgo y tus costos son diferentes. O sea, tu riesgo acaba en CFR, igual que el FOC. O sea, si tú exportas, si tú exportas, tu riesgo acabó en el callao. Pagas el flete, sí, hasta China. Pero tu riesgo acaba en el callao. Igual que el FOC, el CFR. ¿Estamos? El SIF igual. Pagas el flete y pagas un seguro. ¿Pagas un seguro a quién? A nombre de tu cliente extranjero. Pero tu riesgo acaba acá en el callao. ¿Estamos? Es importante eso. ¿Por qué? Atención acá. Miren lo que sucedió hace poquito, hace poco, aún este exportador acá peruano. Este exportador manda maní. Manda maní al extranjero. ¿No? Hace maní. ¿No? Hace su pasta de maní y toda esa cuestión. Entonces, él queda con los argentinos, con par de maní, para su insumo, su materia prima, y queda CFR callao. Siempre lo mandaba por el Río de la Plata, pasaba por el canal de Panamá y llegaba al callao. Pero, le dice y le dice, ¿cómo se llama al cliente? ¿Sabes qué, peruano? Por ahorrar costos, voy a vamos a mandarlo ahora por carretera hasta San Antonio y va a llegar al callao. Allá, le dice, ¿no? ¿Vas a arrastro costos? Sí, voy a arrastro costos. Al último, SFR. SFR. Sí, SFR callao, pues, va a llegar al callao. Yo pago el flete hasta el callao, pero ya no lo voy a mandar por el canal de Panamá, será muy caro. Lo voy a mandar por vía terrestre, por Mendoza, llega a San Antonio de Chile y de ahí va a llegar al callao. Correcto. Me consulta. ¿Por qué? Porque subiendo, llegando a Chile, se roban el container. Y me dice, ¿de qué es el riesgo? ¿De qué es responsabilidad, doctor? Por favor, dígame usted. Pero estamos quedando que el CFR, ¿dónde acaba su riesgo del CFR? ¿Dónde acaba? ¿En Argentina o el callao? ¿En Argentina o el costo es estar callao? Pero hemos dicho que el CFR tiene dos tipos, o sea, el riesgo es una cosa y el costo es otra cosa. Por tal motivo, el peruano perdió y el peruano juraba que tenía que dejarlo a la mercancía, que su riesgo recién compensaba, en callao. No mucho, 150 mil dólares nada más perdió, pero por un tema de no conocer el tema. Porque si hubiese conocido, hubiese dicho, no, no me venas el CFR, veneme mejor en CIF, paga 100 dólares más y dame una póliza de seguro a mi nombre. Porque si hubiese sido en CIF, el argentino hubiese tenido la obligación, ¿de qué cosa? De pagar una póliza. ¿A nombre de quién? Del peruano. Si pasa algo con la mercancía, el peruano activa el seguro. ¿Y en CIF qué dice? Que el seguro tiene que ser como mínimo 110% del valor de la mercancía. ¿Estamos? Entonces, es importante el seguro ahí. Porque acuérdate, tu riesgo es igual, ¿no? Si tú, como peruano, el chino te dice, véndeme en CFR, tú le vendes igual. Ten en cuenta que tu riesgo acaba en el callao. Todo el icotero que comienza con C, acaba acá el riesgo. Si el icotero comienza con D, ahí sí, preocúpate, porque tu riesgo como exportador va a comenzar en el otro, hasta el otro país. ¿Estamos? O sea, lo que es CFR, CIF, el riesgo acaba, CPT y CIC, el riesgo acaba en el Perú. Para un exportador peruano. No sé si esa parte lo tenemos claro. ¿Sí? ¿O no? Ahora, lo que es seguros, ¿no? Señores, los seguros. El seguro, la suma asegurada, ¿qué es igual a la suma asegurada? Para los que no conocen el seguro. La suma asegurada, los seguros suman el valor de la mercancía más el flete. Y de ahí te puede dar un beneficio imaginario. Es decir, lógicamente, tú vas a exportar o tú vas a importar y no vas a trabajar por vender pan y perder pan. Si tu mercancía cuesta 100 mil dólares, le sumas el flete, 10 mil dólares más quizás, y encima el seguro te da un beneficio imaginario. O sea, tu lucro cesante, que puede ser hasta el 30% de la suma asegurada. O sea, seguras por 150 mil dólares. Pero tu mercancía vale 100 mil, la seguras por 150 mil dólares. Si pasa algo con la mercancía, el seguro te va a reconocer los 150 mil dólares. ¿Estamos? No vaya a ser como un exportador peruano que lo vea con su ojito medio reventado. Mi mercancía no llega. ¿Llegará? Acabo de ver Capitán Félix y los piratas y todo eso. ¿No? Y te traumas, ¿no es cierto? Ya el seguro debe ser parte de tu costo como exportador. Para que no tengas ese problema, ¿cierto? Si la mercancía va a llegar o no va a llegar. Y las pólizas son simples. Porque mire, ve, los seguros, los seguros trabajan con cuatro principios. Y son principios básicos que todo empresario debe saber. Primer principio, principio de buena fe. ¿Y qué significa el principio de buena fe? Imagínense, ¿no? Que ustedes están importando una máquina de China para fabricar polos. Una máquina súper moderna, les cuesta 500 mil dólares. Ahí han invertido toda su capital. O han deudado con los bancos y todo. Entonces, te lo venden en foco. Tú pagas los 500 mil dólares en foco. ¿Pero qué es el problema? ¿Qué puede pasar con la mercancía? Se puede dañar, se puede malograr, le puede entrar agua, le puede... ¿Qué haces tú? Te vas al seguro. Te vas a MAFRE, te vas a HDI, te vas al seguro, este, ¿cómo se llama? Pero no suiza. A cualquier seguro. Y tú llegas y le dices, señor, quiero asegurar mi mercancía. ¿Cómo? Quiero asegurar mi mercancía. Está en China. Tú le traes los documentos. Principio de buena fe, señores. ¿Qué significa el principio de buena fe? Que el seguro va a creer en ti. Te va a dar tu póliza de seguro. No voy a ir hasta China a verificar que la mercancía está ahí bien. Principio de buena fe. El seguro cree en ti. Eres su cliente a largo plazo. ¿Me entiendes? ¿Qué va a pasar con el seguro? Te va a hacer tu póliza. Habrá luz de los documentos. Ya luego, si pasa algo con la mercancía, ya irá pues el ajustador, ya irá el perito. ¿No es cierto? Pero en ese momento te va a asegurar tu mercancía y te va la tranquilidad. ¿No es cierto? Ese es el primer principio de los seguros. Principio de buena fe. Otra situación. Interés asegurable. El seguro te va a preguntar y te va a decir, ¿Qué interés tienes tú para asegurar la mercancía? Le dice, pues esa mercancía es mía, está toda mi capital. Esa mercancía está toda mi capital, señor. Es más, acá está. Le he comprado un icotero FOC. Estoy preocupado. No puede ser pues que vayas al seguro y digas, quiero asegurar a mi suegra. ¿Qué? A mi suegra. Presiento que se va a morir. ¿Cómo? Sí, la quiero asegurar por un millón de dólares. ¿Pero por qué? ¿Usted la quiere su suegra? ¿Qué es su segunda madre? ¿Cuál es el interés? No, no, no. Yo sé que algo le va a pasar. Me tinca, me tinca que le va a pasar algo. No puede después. Tiene que haber un interés lícito. ¿Cierto? No puede ser yo, quiero asegurar la mercancía del señor. ¿Pero por qué? Presiento que su avión se va a caer. Tengo esa idea yo. Quiero ganar un millón de dólares. El seguro no es una lotería. Tiene que demostrar que hay un interés. Quiero asegurar la carga del señor. ¿Pero por qué? Porque yo le he prestado 100 mil dólares para que haga el negocio. Acá está el contrato. Si pasa algo con la mercancía, ¿con qué me va a pagar? Ah, ya, el seguro te va. Hay un interés lícito. Quiero asegurar a mi suegra. ¿Por qué? Porque la amo. Es mi segunda madre. Cuida de mis hijitos. Si a ella le pasa algo, ¿qué va a hacer de mí, de mi esposa? Es irrecuperable la pérdida. Por lo tanto, tú la quiero asegurar por un millón de dólares para conseguirme otra suegra. ¿No? Caribeña, por supuesto. Entonces, ese es el interés asegurable. Tercer principio. Su rogación. Y acá, este es el principio que ustedes tienen que también tener muy en cuenta, porque todo el mundo me pregunta, me llaman por teléfono, me escriben por Facebook, me escriben por Twitter, me escriben por todos, por ese principio. Mírenme. Pasa mucho, ¿ah? Que ustedes van a tener un problema, un siniestro, y tienen dos seguros. Un seguro europeo y un seguro peruano. Porque ustedes compraron o exportaron de repente en SIF. ¿No es cierto? Pagaron un seguro acá, pero el europeo también contrató su propio seguro. ¿Estamos? ¿Qué significa la subrogación? ¿Significa de qué? Mire, un ejemplo. Se robaron un container. ¿Sí? Se robaron un container. Asaltaron un container de estos gambetas, saliendo acá de APM Terminals. Sale el container, lo asaltan al container, se llevan el container, se hace la denuncia, ¿y qué hace el seguro? Paga la indemnización. Al pagar la indemnización, ¿qué es lo que sucede, señores? Pasa algo. Paga la indemnización y tú te estás subrogando. A los dos semanas, la comisaría de Juan Ingunza pasa por Cante Acallado y era niña blanca, era el contenedor de puros televisores, puras refrigeradoras, todo lo que es de los domésticos. Hace un cooperativo y encuentra una camina que está que se llevaba. ¿De dónde sacó esa mercancía? De acá, de Oquén, de un almacén. Vaga y ahí estaba el contenedor. Encuentra el contenedor, me llama a mí mi cliente, mi oso abogado, me apersona y me dice, me quiero llevar mi container, me quiero llevar mi container. Le digo, no, porque ya te subrogaste. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es subrogación? Explíqueme. Bueno, primero una comidita, pues, ¿no? Estamos de hambre. Y almorzar no le cuento. Subrogación significa que tú ya cobraste y al cobrarte has subrogado. Esa mercancía yo no es tuya. ¿De quién es? ¿De quién es la mercancía? Del seguro. Del seguro. Ahora que tú el seguro te lo revendas es otra cosa, pero al recibir tú la plata de indemnización, ya es aparce para ser seguro. Si tú tienes dos seguros, solamente puedes usar uno. ¿No se me entiendes? No puedes usar los dos. Y eso es muy, muy importante. ¿Sí? Y el último principio, por favor, ah, lógicamente, que vas a escoger el seguro que te cobra menos, menos qué, menos deducible. ¿Cierto? Porque deducible es la parte que tú vas a pagar el seguro porque también tienes responsabilidad. A no tener cuidado o haber tenido alguna culpa. O sea, si la mercancía la han valorado por 150 mil dólares, te van a rescatar el 10%. Por decir, no te van a pagar solamente 135 mil dólares. Pero esa es la subrogación, ¿no? Y ya ha pasado la subrogación hace poco. Por ejemplo, a mi cuñado, tengo mi cuñadito, que trabaja al frente, Ernest Sanguión, le robaron su carro, ¿no es cierto? Un carro del año, en año nuevo, ¿no? Y le pagaron, pues, le pagaron. Se fue y el carro lo encuentran después de un mes en Chiclayo. Lo llama, porque el chileano es un hombre, ¿no? Lo llama el policía y le dice, señor, señor, este Marcos Jamacho, tenemos su automóvil acá, venga usted a recogerlo. Y me pregunta a mí, oye, dice que es abogado, ¿me puedes acompañar? Yo le digo, pero tú sabes el principio de subrogación. Sí, ¿ya para qué vas a ir? Ese carro ya no es tuyo. Me dejo tenerlo. Ya el seguro te pagó, que vaya el seguro a recogerlo. Pero yo quiero ir a ver mi carro, ahí está mi historia, ahí está mi... Pero eso es otra cosa, pues, ¿no? Habla con el seguro para que lo compres. Pero ya no es tuyo, porque ya te subro gastas. O sea, en otras palabras, si tú recibes dinero del seguro, el contrato te está subrogando. O sea, todos tus derechos se los estás pasando a ellos. Y mire, ve, lo que hace el seguro es evitarte el problema. Por ejemplo, se perdió una mercancía hace poco en APM Terminals. Se perdió la mercancía dentro del contenedor. El seguro te paga. Pero, ¿qué hace el seguro? El negocio del seguro no lo tomen a mala. No es pagar. El negocio del seguro, ¿qué es? Cobrar primas. No es pagar pérdidas. Lo que hace es, como tú te subrogas, ¿qué hace el seguro? Le hace juicio a APM Terminals por ese contenedor que se perdió. ¿Me entienden? Y ¿qué hace el seguro? Tiene que pagar, o aparece el contenedor, o le paga. Ahora, si tú no tienes seguro, ¿qué haces? Bueno, me buscas a mí, que soy abogado, y le hago el juicio. Me demoraré dos años, pero le cobro igual. ¿No es cierto? Porque se perdió la mercancía dentro de APM. Y se pierde la mercancía, se entalma en los depósitos. Se pierde. Son vagos ahí. ¿No? De ahí mi copia de franquilla chico ahí, ¿no? Se pierde containers. Y por último principio, tenemos el principio de indemnización. O sea, todos los seguros te van a indemnizar. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos el ICOTERSIF, que implica seguro. Ojo, atención, pestaña y ceja. ICOTERSIF, el seguro, según ICOTERS, dice que tiene que asegurar, como mínimo, el 110%. Y como mínimo, la categoría C. Pero eso significa que tú podrías asegurar tu mercancía con la categoría A o B, que es a todo riesgo. Los seguros, señores, no pagan dos cosas nada más. No pagan retrasos, no pagan dolo. ¿Qué significa dolo? Por ejemplo, hace poco hubo un exportador de pinturas, no puedo decir la marca, pero se llama Nixa, y estaban llevando contenedores, sus pinturas. Entonces, ponen ellos ahí las pinturas y le ponen un cartón y lo mandan a Estados Unidos. ¿Sí? Le toma fotos, todo, contate al seguro, contate al seguro. Y luego llega a Estados Unidos y le dice, oye, peruano, mira lo que ha pasado con la pintura. O sea, se ha derramado el cartón que le has puesto a Vencido y la pintura, en el cambio de transbordo en Panamá, en el canal de Panamá, sea este como se llama Vencido. No te preocupes, el espacio está mi seguro. No te preocupes, el seguro está tu nombre. ¿Qué hace el seguro? Investiga. Y se da cuenta que no es la forma de trasladar la mercancía. Que ha habido dolo, que ha habido qué cosa. Ha habido negligencia de quién, del mismo exportador, ¿cierto o no? No, y así se informa el seguro y por eso no paga el seguro. O sea, tú tienes que exportar la mercancía. No porque tienes seguro vas a manejar, por ejemplo, ebrio. No porque tienes seguro vas a meter el 140. No porque tienes seguro vas a embalar la mercancía como quieres. No, el seguro no te va a pagar. Si tú has cumplido todas las normas de seguridad y así hay un accidente, recién el seguro te va a pagar. Y lo segundo, por ejemplo, el caso de las paltas, ¿no? De las paltas, hace poco exporta un empresario paltas y usted sabe que cuando uno no ingresa, primero para exportar tienes que ingresar a un depósito temporal. Pero si no lo ingresas rápido, te rolea la nave. O sea, pierdes la nave. ¿Y qué es lo que sucedió? Llegó la nave, llegó la nave y no llevó las paltas. Lo patearon para después de cuatro días. O sea, viene otra nave y se lleva a las paltas. Llega a las paltas de Estados Unidos y ya llegan ellas malograditas. Entonces, ¿quieren activar el seguro? Y el seguro les pone y les dice no, porque había un retraso. ¿Cierto? Había un retraso. Y retrasos tampoco el seguro para. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta que hay situaciones que el seguro no va a pagar. Retrasos y cuando es dolo o negligencia mismo de una persona, de una empresa. ¿Estamos? Luego tenemos, baja el container. Y tenemos dos containers más importantes, que es el DAT. ¿No es cierto? El DAT. Que se entrega en el terminal. ¿Sí? Pero ya mira ahí, tus costos y tu riesgo ya es diferente. Porque tu riesgo, habíamos dicho que en FOG, en CFR y en CIF, el riesgo no acaba. En Perú, ¿cierto? Pero en DAC ya no ya. Tu riesgo como empresario peruano, como exportador peruano, va a acabar en el otro país. Más complicado. O sea, si pasa algo en el Atlántico, tú eres responsable de la mercancía. En DAC. Entonces, tienes que dejar un terminal. En cualquier terminal, en el otro país. ¿Sí? Pero también tenemos el HICOTER que va más allá, que es un punto, ¿no? DAC. Ahí se deja en un punto acordado. Atención. En un punto acordado. O sea, puede ser en un depósito temporal, podría ser en un local del importador, pero sin pagar tributos a dobladeros en el próximo país. ¿Sí? HICOTER. HICOTER nos da una orientación y nos dice que cuando se usa HICOTER, FOX, CFR y CIF, se debe hacer cuando descarga con contenedores. ¿Estamos? Y dice que si no descarga con contenedores, se debería usar el FSA, ¿sí? El ECPT o el SIC. Ahora, miren, para no complicarnos y repetir lo mismo. El CPT es idénticamente, igual para no decirlo, que el CFR. ¿Cuál es la diferencia? Es que el CPT es multimodal. O sea, lo puedes usar vía aérea. ¿Entendieron esa parte? Y el SIF con P es idénticamente igual que el SIF con F. Diferencia es que el SIF es multimodal. En cambio, el SIF es netamente marítimo. ¿Sí? Claro ahí, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Y luego tenemos el último ICOTER que se va a dividir en dos. O sea, este ICOTER, el D de P, se va a dividir en dos. ¿El D de P, qué significa? De que la mercancía se lo dejan en la puerta de tu casa, pero previo al pago de los tributos. ¿Estamos? Previo al pago de los tributos. O sea, door to door, puerta a puerta. O sea, tú como peruano exportador se lo tienes que dejar al ruso o al chino en la puerta de su casa. No descargada, lista para la descarga. Pero el ICOTER 2020, ¿qué dice? De que ese ICOTER D de P lo vamos a dividir en dos, dice. Le vamos a poner D de P y se va a llamar el otro DTP. ¿Y por qué DTP? O sea, se va a pagar los impuestos también. Pero no lo vamos a dejar en el domicilio. ¿Se va a dejar en dónde? En el terminal. En el otro país. En un terminal. Puede ser un terminal de almacenamiento, puede ser un depósito temporal, pero un terminal. Pero pagado los impuestos. O sea, tú como peruano tienes que pagar los tributos. Listo para levantar. O sea, ya para llevarte nomás la mercancía. ¿Sí? Y ahí tenemos, señores, los ICOTER 2020. Antes de decir otro tema, quisiera si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para poder aclarar ese tema antes de pasar a otro. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Estoy hablando como loquito, quizás. Sí, a ver. Muy bien. La diferencia del nuevo término CNI, quisiera tenerla un poco más clara. Sí. A ver, quiero que también entiendan que los ICOTER 2020 todavía no es oficial, ¿no es cierto? Siempre hay adelante de opiniones. Tienen dos años para hacerlo. O sea, están desde 2018, que recién ha empezado, hasta 2020. Pero el CNI es el costo más el seguro. Es un ICOTER que va a ser el riesgo y el costo un poquito más que el FSA. Entre el FSA y el FAS. O sea, como que va a reemplazar al FAS, que no se usa. Y va a ser multimodal. Todavía no se tiene definido exactamente dónde van a ser, pero ya hay muchos adelantos de opinión de los tratadistas que persisten en el tema, y abogados, porque todo esto va en consulta con todos los operadores de comercio internacional, que tiene que ser entre el FSA y un poquito más que el FSA. Un poquito más. O sea, el costo un poquito más, pero sin llegar a FAS. Porque casi nadie... Es que mire, en la operatividad de comercio internacional, nadie llegamos al lado del buque. Nadie llegamos al lado del avión. ¿Cierto? Ahí no llegan... No, o sea, no se puede, ¿no? O sea, todos llegan hasta dónde, ¿no? Hasta el terminal de almacenar... Hasta el depósito de por la lectunia, ranza. Y ellos se encargan de llevarlo. Entonces, el FAS está por gusto. Entonces, se crea este que se llama el CNI, que es el FSA sumándole algo más. ¿Sí? Un seguro, quizás. Porque ahí es C, es COS, N es de A y es un CUR de seguro. ¿Sí? Otra pregunta, por favor. ¿Sí? Pasamos. Dígame, sí. Micro. Al fondo, sí. Mi pregunta radica en el hecho de que cuáles serían esos ítems o requisitos a evaluar, a tomar en cuenta, para poder emplear un incontent. Bueno, por ejemplo, de lo que podía apreciar la charla. Yo me valdría de puerta a puerta por tales motivos. O yo quisiera saber si radica en la mercancía a transportar o en la condición de a dónde llega el producto. Gracias. Claro. O sea, lo que me dices es, ¿cómo tú escoges un Nicoters? Claro. Depende, ¿ah? O sea, mire bien. Por ejemplo, si eres una empresa relativamente pequeña, justo tenía yo un participante acá en los cursos ad hoc de PromPerú, que era un empresario pequeño, ¿no? Y nos contó de que estaba en el estadio nacional y por ahí ingresó el Matador Salas, que es un futbolista conocido, ex futbolista, y le pidió comprarle a él buzos para llevarlos a Chile, porque tenía su marca de Matador Salas, Marcelo Salas. Entonces, él me pregunta, ¿no? ¿Qué coter le vendo? Me dice, ¿no? Al Matador, ¿no? Al Matador. Entonces, me llaman por teléfono, por correo, me mandan su foto, lo suben al Facebook, el Matador abrazadito. ¿No? Entonces, yo le dije, ¿no? Claro. Miren, es una empresa pequeña. Si quieres evitarte los riesgos, evítate todos los riesgos. Véndele Guesswork. Que él se encargue de hacer toda la operación. ¿No se me entiendes? ¿No? Porque está acá el chileno. ¿No? Entonces, ahí sería esguro, ¿no? Menos riesgo para ti, porque vas a ganar plata. Porque mientras el helicotero va subiendo, es más riesgo. El EDP es muchísimo más riesgo, porque si le vendiera él, por ejemplo, el EDP, él tendría que llevar la mercancía hasta Chile, hasta la puerta del barcelo Salas. Pagar los impuestos chilenos. ¿No? Y es complicado, ¿ah? Porque tienes que conocer la normativa chilena. ¿No? Entonces, lo ideal, ¿no es cierto?, cuando, lo ideal de todos los países, o sea, lo que más usado, son los icoteres que están en el medio. ¿No es cierto? El FOC, el CFR, el CIF. ¿No? Esos son los icoteres más usados. ¿Por qué? Porque el riesgo se comparte. Está en la mitad. ¿No? Entonces, ni tú arriesgas mucho, pero si tú ya comienzas a usar un icotere que comienza con la letra D, acuérdate que vas a tener más riesgo tú que tu cliente extranjero. ¿Estamos? Entonces, el que más se usa y que se recomendamos es el CIF, porque tiene seguro, y el CIF con P. Es lo que más se usa, ¿no? O sea, debería usarlo. Por eso, hasta las estadísticas de exportación están en FOC, están en CIF. ¿Sí? Muy bien. Otra pregunta, profesor. Sí, cómo no. El micrófono. ¿Quiere saber si el DDP o el DDP o el DDP o el DDP en carga suelta, solo en contenedores completos? ¿Cómo, cómo? A ver, por favor, repite. Lo que quería saber es si en el incotere DDP se puede utilizar en carga sueltas o solamente en contenedores. Ajá. A ver, sí se puede usar carga suelta. El incotere solamente dice su orientación de que sugiere que en FOC, en CFR y en CIF, se debería usar como contenedores. ¿No? Sugiere. Sugiere. Pero textualmente, los otros, el DAD, los otros incotere, son para multimodales. O sea, carga coterezada o carga suelta o carga granel. ¿No? El único que le dice que debe ser coterezado es el FOC, el CFR y el CIF. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el FOC, CFR y CIF es marítimo, ¿cierto? Y el FAX es marítimo. Y cuando es marítimo, como he puesto en el gráfico, normalmente, las grúas pórticas trabajan con carga contenedorizada. ¿Sí? Con contenedores. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Seguimos? Muy bien. ¿Cómo no? Doctor, muy buenos días. Mi pregunta es que, para mí, ¿cuál sería lo más convenible para una empresa que va a exportar café un aproximado de, por importación de 45 mil dólares a más? ¿Ya? ¿Pero dónde vas a exportar? A Italia y Suiza a partir del mes de septiembre de este año. Recién vamos a hacer la primera exportación. Ya. A ver, mírame, ICOTER forma parte del contrato de compra de venta internacional. Pero ICOTER no es todo. Hay otras situaciones que tienes que tratar de asegurar para que te vaya bien en el negocio. Yo te recomendaría que cotices en tres ICOTER en FOC, en CFR y SIF porque lo puedes hacer. O sea, cotices en FOC, cotices en CFR y cotices en SIF. Pero, tienes que también ponerle en tu contrato de compra y venta, o sea, en tu cotización, por favor, el medio de pago. ¿Estamos? O sea, tú le podrías poner que te pague adelantado. Complicado, ¿ah? Que te pague adelantado. ¿Me entienden? Porque tampoco te conocen, es la primera vez que vas a exportar. Y mire, ve, solamente para contarte una anécdota, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que usar la carta de crédito, ¿sí? Pero mire, ve, yo cuando recién llegué, solamente para que ustedes se den cuenta cómo son los negocios, se lo voy a explicar en un ejemplo de Coquito, yo cuando llegué acá hace como cinco años más o menos, estamos en uno piso, en los cursos ad hoc, ¿no? Toda la mañana. Entonces, a la hora del break, diez y media, bajaba que hay un kiosquito, hay una señora, y le pedía pues mi gaseosita con mi sándwich. Todos los días, así por un año. La señora ya me conocía. Un día, estaba sin efectivo y me voy hasta el Banco Continental que queda acá nomás al fondo, saco un billete de 200 soles y le pago a la señora por lo mismo que consumía. La señora me dice, uy, señor, usted trabaja capacitando por un perú, Sí, mañana viene y me paga porque yo veo que todos los días viene a consumirme. Ah, ya le dije, me guardé mis 100 soles. Efectivamente, llegué al próximo día y ya le pagué por dos desayunos. ¿Sí? Al próximo día, señora, ¿sabes qué? Apúntelo. El fin de semana le pagó. ¿No? Después, ya nació la confianza, ¿me entiende? Y los dos desayunos también pasan lo mismo. O sea, tú la primera vez te vas a asegurar con tu carta de crédito, con todos los seguros que puedas, no sé si me voy a entender, pero después de eso, ya una vez que haces negocio, que ya tú vas a visitarlo, él viene a visitarlo, caballero, ¿no? Van a poder, este, se puede decir, cambiar de medio de pago. Pero ahorita, el medio de pago más seguro que te conviene, por favor, y tenlo en cuenta y apúntalo, es hacer una carta de crédito. Tú pides una carta de crédito. ¿Y qué es una carta de crédito? O sea, el italiano, por tu café, te va a mandar una carta de crédito, por ejemplo, ¿cuánto vale tu mercancía, me dices? Ya, por 45 mil dólares. ¿Qué significa? Que la carta de crédito va a llegar a un banco acá, un banco notificador, que puede ser banco de crédito, banco interbanco, cualquier banco, ¿estamos? Y este banco te va a decir, señor, exporta esa mercancía, pero pide carta de crédito confirmada, apúntalo, así tiene que ser, carta de crédito confirmada. ¿Para qué? Caballero, para eso no sé si es razón, cuando tú exportas tu café, el que te va a pagar no va a ser el italiano, sino el banco de crédito o el banco continental acá. Lo único que te va a pedir el banco es cumplir, te va a decir, el café tiene que ser tal cosa, tiene que estar embarcado en tal línea naviera, cumples los requisitos y el banco de crédito te paga. lógicamente que te va a cobrar una comisión, porque es un banco, ¿no es cierto? Pero el más seguro no hay. Para un exportador más seguro es que la carta de crédito. Ahora, si ya tú te ganas la confianza de tu cliente, ya toda la carta de frente te va a depositar con una transferencia bancaria, que sería lo ideal, pero no pasa eso, ¿me entienden? No pasa eso, habría que encontrar a alguien maravilloso que haga eso, ¿no? Normalmente hay problemas de confianza, ¿sí? ¿Otra pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Nada más? De ahí no me tengas esperando fuera. ¿Sí? Nada más, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Muy bien. Ya falta poco, no se preocupe. ¿Qué diligencias previas podemos hacer nosotros antes de destinar nuestra mercancía? Primero, por favor, y esto lo dice el reglamento de la ley, el reconocimiento previo. ¿Qué importante, señores, es ese reconocimiento previo? El reconocimiento previo es la facultad que tiene el dueño de la mercancía para revisar su mercancía. Tú estás importando, supongamos, no sé, camisas o telas para fabricar polos, 100 fardos de tela. Entonces, tú antes de pagar tus tributos, verificas al almacén si en verdad te llegaron 100. ¿Estamos? ¿Qué pasa si no haces el previo? La factura dice 100. ¿Sí o no? Pero de repente ya llegó 90. Pagas los tributos por 100 fardos. Llega a tu fábrica y te das con la sorpresa que había 90. Lo llamas al chino, chino, ha llegado 90. ¿Qué ha pasado, chino? Oye, sí, me equivoqué, en verdad. Te mando 10 después. Mira, ya. No hay problema porque el chino es legal. ¿Pero tú crees que la zona te va a volver la plata que has pagado además de los tributos? No te va a volver porque te va a decir ¿por qué no hiciste un previo? Tú dijiste que había 100 y 100 habrá habido. No, pero había 90. No, no te creo. ¿Me entiendes? El previo es justamente para verificar y declaras lo que encuentras. por más que la factura diga 100 tú declaras lo que encuentras. ¿Qué puede ser otra posibilidad? Que el chino no te haya mandado 100 fardos sino te haya mandado 150. O sea, te ha mandado de más. El chino buena gente como le quedaba espacio en el container te mandó 150 y te mandó la factura por 100. ¿Para qué? El chino tratando de de comenzar el transporte a la próxima te manda 50 nada más. ¿Qué es lo que sucede? Si no es el previo tú declaras por 100, ¿cierto? Pero es 150. Y justo como tú eres un poco mala suerte sale el canal rojo y la zona revisa y te dice ¡Ah! Eres vivo hay 150 y tú has declarado 100. Pero yo no sabía fatal es ¿Qué dice la norma? Comiso. O sea, te quita las 50 de más. Oye, chino me han quitado mi mercancía. Chinito no sabe leyes peruanas. No sabe pues. Entonces, para eso es el previo. Si viene de más declaras lo que vino de más. ¿Estamos? Pero podés remarcarlo. Sí, el artículo 145 de la ley de la Habana dice que sí se puede remarcar. Pero previo pago ¿de qué cosa? De una multa. Entonces, el previo es para eso. De repente, por ejemplo, traes una máquina antes de pagar los impuestos quieres ver si funciona bien o la pruebas le haces todo lo mal. No funciona la máquina lo reembarcas, lo regresas. Porque si no vas a tener que pagar tributos y los tributos en importación, señores, es el 11% de los aranceles. Más el IGB es fuerte. Vamos a hablar de una carga tributaria de más o menos del 30%, del 30%. ¿Sí? Entonces, es importante el reconocimiento previo. No es obligatorio, pero ¿qué cosa es? Es la facultad que tú tienes, ¿cierto? Como dueño de la mercancía. Es tu facultad. ¿Correcto? ¿Está ahí? ¿Estamos claros? Es la facultad. ¿Se recomienda hacerlo? Sí, normalmente. Cuando hay diferencia de pesos, diferencia de pesos, para ver también si está bien clasificado la mercancía, ¿no? Para ver qué mercancía es. Luego también podemos hacer pesaje. O sea, puedes pesar tu mercancía, puedes medirla, puedes contarla. Es tu facultad. Puedes colocarle marca, puedes colocarle señales, puedes identificar bultos, ¿no? Es más, puedes rotular. ¿Qué significa rotular, señores? Porque toda la mercancía que se viene, por ejemplo, de China, la ley dice que tiene que estar rotulada, o sea, tiene que ser hecho en China. Si son zapatos, si son textiles, ¿de dónde está hecho? Entonces, ha venido sin rotular. Entonces, tú tienes, antes de numerar la dan, antes de presentarlo a los sunat, tú puedes en ese momento ir con tu personal y rotularlo. O sea, coserlo ahí. Porque si no lo haces, multa. Te le pueden, ¿no? ¿Qué más? Puedes desdoblamiento de bultos. Tú de repente, por ejemplo, la mercancía, solamente quieres que la mitad de las telas lo vas a someter para una admisión temporal para perfeccionamiento activo. ¿Qué significa? Que la mitad de la tela ingresa, confecciona los polos y los mandas a Estados Unidos. Entonces, ¿para qué vas a pagar tributos? Garantizas y luego se va. Pero la mitad, pues. Y la otra mitad, sí, la otra mitad, sí, lo quiero para venderlo al mercado nacional. Entonces, desdoblas. Me dejo atender, o sea, tu container lo divides en dos. Uno para exportación y uno para que se quede para el mercado local. Esto tú lo puedes hacer, ¿me entiendes? Se llama desdoblamiento de bultos. Puedes reagrupar la mercancía, te vino de repente centenas y tú quieres que estén docenas. Lo reagrupas, es tu derecho. Nadie te puede decir que no. Puedes extraer una muestra, una muestra para análisis. O sea, puedes hacer una muestra para ver, pues, de qué está compuesto. Te pueden haber dicho que es algodón, 100%, vamos a ver, sacas un polo. ¿Sí? Y haces un boletín, boletín químico. Ahora, ¿cuál es la característica de este requisito previo? Es facultativo. Puede estar la SONAT o no puede estar la SONAT. Pero se le avisa la SONAT. Y tercero, debe estar presente el almacenero. ¿Cierto? Porque tus manos son ágiles, de repente algo más te llevas. ¿Sí? Hay todo un control ahí dentro del almacén. Y acá estamos, ¿cierto? Después de la destinación a la negra, ¿qué significa? De que nosotros tienes 15 días, hemos dicho, o 30 días antes para numerar cualquier régimen de régimen aguanero. ¿Cómo definimos al régimen aguanero? El régimen aguanero se define como el tratamiento legal que se da a la mercancía para que ingresa o salga del territorio aguanero. Eso es el régimen aguanero. Y tenemos en importación tres regímenes, ¿no? Importación para el consumo. ¿Y cómo se define la importación como consumo? El ingreso legal de mercancías. ¿Previo al pago de qué? De tributos aduaneros. Tiene que haber pago de tributos aduaneros. Es el único régimen donde la zona recauda. El resto no recauda, facilita. ¿Sí? Entonces, la importación ahí tenemos la reimportación en el mismo estado y la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. ¿Cuál es la diferencia? La importación para el consumo es para que se consuma acá. ¿Cierto? Para el mercado local. Trae celulares para que se vengan acá. Importación para el consumo. Reimportación en el mismo estado significa que va a regresar al Perú en el mismo estado. Supongamos que el caballero exporta su café a Italia. ¿Sí? Mira, imagínense, exporta su café a Italia. Pero el señor, como tiene mucho dinero, da crédito. Por el cinco mil dólares me pagas cuando lo vendas mi café porque mi café es de la mejor calidad. Entonces, lo manda a Italia y el italiano le dice oye, su café no se vende, nada. Vente para que veas. Llega hasta Italia, ¿no es cierto? Ve el café y está ahí. Entonces, él se amarga, pues, ah, me regreso a mi café. Se lleva su café, su container y se lo lleva a Perú. Entonces, sería injusto que la ZUNAR le cobre otra vez impuestos, ¿cierto? ¿o no? Es una mercancía peruana, una exportación que está regresando. Entonces, ahí se somete régimen de reimportación y la reimportación, si bien es cierto, está afecto al canal de control rojo, no paga tributos. ¿estamos? No paga tributos. Una situación también importante es que hay que entender que los canales de control, tanto en importación y en exportación, en la ZUNAR no lo generan al azar. La ZUNAR los genera bajo una gestión de riesgos. Y eso, por favor, apúntenlo porque está tipificado en el artículo 163 de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, donde nos dice bien claramente que la ZUNAR aplica el control de gestión de riesgos y para reconocimiento físico solamente puede tomar del 4% y máximo 15% de las DANS numeradas en el día a reconocimiento físico. Por lo siguiente, el resto, o sea, el 65% al 91% tiene que ser canal naranja o canal verde. ¿Estamos? Bajo el principio de facilitación del comercio exterior, bajo el principio de la buena fe y lo dice la ley. Por eso que muchos exportadores, importadores, yo los encuentro ahí en la aduana persinándose, ¿no? Salga verde, que salga naranja. Dios, ayúdame. Dios no se mete en la aduana porque no tiene nada que ver la suerte ni el azar. ¿Estamos? Acá lo que tiene que ver es una gestión de riesgos. Si tú eres un exportador nuevo, por ejemplo, caballero, que es la primera vez que exporta, la ZUNAR no lo conoce. ¿Qué canal cree que le va a salir? Rojo. ¿No es cierto? Pero si ya está exportando varias veces y cada vez que la ZUNAR la ha revisado no ha encontrado incidencias, ya la ZUNAR confía en él. ¿Cierto? Le va a dar un canal naranja en exportación, en importación igual, ¿no? Si importa, por ejemplo, nuestro crédito nacional Paolo Guerrero, un Lamborghini rojito, ¿qué canal cree que le va a salir a la ZUNAR? ¿Ah? Verde. Paolo Guerrero, pero, ¿cierto o no? La aduana le va a dejar a la ZUNAR porque no hay riesgo con él, ¿no? Al último. Pero si importa, por ejemplo, Gerald, Gerald, ¿ah? Su Lamborghini, peso manifestado dos toneladas, peso recibido dos toneladas y medio. ¿Qué canal cree que le va a poder la ZUNAR? Rojo sangre, ¿sí? Entonces, la aduana trabaja así, con una gestión de riesgos. No existe, por favor, al azar, y eso es importante que ustedes lo sepan como exportadores. Déjenlo a Dios que solucione otro tipo de milagros, no temas de aduanas. Luego tenemos la emisión temporal para exportación en el mismo estado. O sea, la mercancía ingresa, ingresa y luego sale en el mismo estado. El ejemplo, no es un cliente que trae helicópteros, trae helicópteros, está acá, los alquila y luego los regresa. Ahí está la emisión temporal para exportación en el mismo estado. O cuando viene, por ejemplo, Shakira, ¿no? Shakira viene con todos sus containers a mover las caderas, trae toda su mercancía, todo su equipo, pero no va a importarlo, simplemente va a comenzar a qué, a armar su espectáculo y luego se va a emisión temporal para exportación en el mismo estado. ¿Estamos? Luego tenemos el régimen de exportación temporal. Exportación, la exportación ¿cómo lo definimos? la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Pero nacional y nacionalizadas, o sea, puede ser una mercancía que tú ya has nacionalizado, o sea, importado y la puedes exportar. ¿Sí? Una mercancía que tú fabricas en el Perú y la puedes exportar. Pero también podría haber una situación en la que tú no quieres que se quede, sea una exportación temporal, tienes que llevar tus muestras, tienes que ir a una feria, llevar tu mercancía temporalmente y luego regresarla. Entonces, no lo sometes al régimen de exportación temporal para exportación en el mismo Estado. O sea, va y viene. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de esa parte? ¿No? Pero si tú quieres que se quede allá, ya, pues exportación definitiva. Luego tenemos el régimen de perfeccionamiento y acá hay que tener muy en claro que los regímenes de perfeccionamiento ya no hay una obligación de darle a la SUNAT, o sea, de darle tributos. No. Acá ya el régimen de perfeccionamiento tú te obligas, hay una obligación de hacer. ¿Estamos? De hacer. Por ejemplo, en la emisión temporal para perfeccionamiento activo, o sea, ingresa la mercancía, telas, por un periodo determinado para que salga un producto compensador. O sea, la tela se tiene que fabricar polos. Estás obligado a hacer polos para exportar. O sea, no pagas los tributos, garantizas solamente cuando ingresas las telas, pero una vez que exportas, modificas el producto, transformas el producto, reparas el producto, la SUNAT te va a devolver tu garantía. ¿Me dejo atender? Y si no sale, fatal, pues la SUNAT se cobra de tu garantía como si fuera porque no ha salido. Sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Las maquiladoras, efectivamente, ¿no? Al servicio de maquila, exacto. Entra la mercancía, por ejemplo, que tenemos varias empresas que envasan aceite, viene el aceite, ¿no? Y luego se envasan y vienen las latas y se va. ¿Estamos? La materia prima viene, acá se hace el servicio de maquila, como usted dice, y se va. ¿Estamos? Y que esa como una visión temporal se perfecciona, se puede envasar, se puede transformar. Díganme. Gracias. Lo que ellos querían era de que todos los pueblos, por ejemplo, o todas las confecciones en alpaca que se manden del Perú a China no sean con modelos peruanos, sino con el modelo como usan los chinos porque los chinos tienen otra contextura, otro gusto y entonces ellos querían. Entonces, ellos lo que querían hacer es, y no lo que querían, sino que lo que están haciendo es trayendo los modelos de China acá se corta, se hace todo y luego se envía a China. Eso bajo, ¿qué tratamiento estaría, doctor? Entonces, yo le dije al chino, entonces, señor, le dije, usted es del gobierno alto comisionado, quiere decir que, quiere usted que nosotros también indirectamente seamos maquiladoras. No, me dijo, no, ustedes van a hacer todo, pero si usted no está trayendo el modelo chino, entonces ya no es el modelo peruano. No, me dijo. Pero ahí no es maquiladora porque eso pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, empresas muy conocidas peruanas, a los chinos les damos el modelo y ellos lo tienen que hacer igualito, en la India, por ejemplo, no puede ser la marca de las empresas que yo asesoro, pero son empresas muy conocidas, muy importantes, que le dan el modelo a los indios, a la India. Si ellos lo hacen igualito, le ponen la marca y se importa con la marca y todo. Perdón, doctor, entonces, ¿son maquiladoras también o no? No, no son maquiladoras, son exportadores indios, pero le damos el modelo, ¿no? Le damos el modelo y el éxito del negocio es el modelo, porque uno compra el modelo. Entonces, ¿quién sabe mejor el gusto peruano que un peruano? ¿Quién sabe mejor el gusto de un chino que un chino? ¿Quién sabe mejor de un gusto de un italiano que un propio italiano? Ellos mandan sus modelos. Justamente, en los cursos que teníamos con algunos expositores peruanos acá en Perú, la mayoría nos contaba eso, que los modelos se los mandaban en México, los modelos se los mandaban de otros países y ellos tenían que mandar muestras, estaban conformes, recién mandaban, marcas muy conocidas. Sí, así. En Europa, en Europa. Claro, entonces, es algo común en los negocios, ¿no? O sea, no es algo que está aislado, pasa eso con los empresarios peruanos. O sea, los modelos, nosotros tenemos que adaptarnos no a nuestro modelo, sino al modelo que quiere el cliente. Tenemos que quitarse ese chico, ¿no es cierto? ¿O no? Tenemos que comenzar a producir lo que quiere el mundo, no lo que nosotros que pensamos que quiere el mundo. No estamos para imponer moda, al menos que seamos, pues, bueno, aquí ya se ha creado, por ejemplo, en la universidad, es la carrera de diseño, ¿no? Donde ellos están diseñando cosas espectaculares. Está bien, pero, pero ahorita tenemos que andar con lo que hay. ¿Estamos? Muy bien, sigamos, por favor, para terminar. Luego tenemos la exportación temporal para personal pasivo, que es diferente que la admisión temporal. Por un lado, la admisión temporal ingresa, ¿cierto? Por otro lado, la exportación temporal sale la materia prima peruana, de repente le quiero poner, yo no sé, un diseño espectacular en Chile, la mando a Chile y luego regresa transformada esa mercancía. O el caso, por ejemplo, de lo que pasa, el ejemplo, un ejemplo del caucho, ¿no? Fabrica Yantas Brasil, el caucho mandamos a Brasil y luego a Brasil regresa a Perú como llantas. ¿Me entienden? Y esa llanta se vuelve producto compensador. Esas llantas, ¿cierto? Menos el valor de su materia prima es lo que se paga en aduanas, se pagan los tributos diferenciales y más el flete y más el flete de ida y vuelta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ha aumentado de valor. En cambio, en la misión temporal para el profesional activo, ahí no, porque simplemente la exportación está en efecto de todo tipo de tributos. Luego tenemos el dropback, que es un beneficio tributario, de lo cual a los exportadores se les devuelve el 4% del valor FOG, pero tienes que haber usado un insumo importado, tienes que ser productor, exportador. Y luego tenemos la reposición de mercancías con franquicia arancelaria, que son dos beneficios, ¿cierto? Si tú como exportador pones el código 13, ahí tenemos el dropback. Y si como reposición de mercancías con franquicia, en la dan de exportación tienes que poner el código 12. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo, por favor, que en el dropback te van a devolver el 4%. Tú exportas 100 mil dólares, te devuelven tus 4 mil dólares a través del dropback web. ¿Estamos? En cambio, pero eso sí, en el dropback tienes que ser una empresa productora, exportadora. En el dropback necesariamente, señores, ustedes tienen que usar un insumo importado que haya pagado Arancel. Un insumo importado. ¿Sí? Por ejemplo, si vas a exportar camisas, botones. ¿Sí? Un insumo importado. Si vas a exportar mangos, le pones la marca Perú. Si vas a exportar huevos, le pones ahí la tinta vegetal, la fecha de vencimiento, cualquier insumo importado que pueda ser hasta el embalaje. En cambio, en la reposición de mercancías con franquicia Arancelaria es muy simple, ¿no? Te reponen lo que has importado. Por ejemplo, yo para poder exportar camisas necesito 5 botones. 5 botones necesito por cada camisa. He exportado, he importado 5 mil botones para fabricar mil camisas. Entonces, exporto las mil camisas y le pongo el código 12 en el Adán. ¿Para qué? Para que me devuelvan mis botones. Cuando yo importo otra vez 5 mil botones, me van a reponer la Sunat, en el sentido de que pago yo al chino los 5 mil botones, pero no pago ni un sol de tributos. ¿Por qué? Porque ya tengo un certificado de reposición. ¿Estamos? Y así puedo ir dándole vuelta a esa importación. Entonces, ese es un apoyo para la exportación. Luego tenemos el depósito aduanero, muy usado, muy usado por los importadores y empresarios de Gamarra. Por ejemplo, estamos ahorita junio, 6 de junio, y ya los importadores en Gamarra están trayendo telas para producir. Pero las telas las van a conocer por si no en octubre, pero ya para evitarse todo el trajín lo están trayendo. Pero hay que pagar tributos, que es fácil, suspenden el pago de los tributos, los mandan al régimen de depósito aduanero. O sea, a un almacén como Ransa, Nectunia, Villas de Oquendo, Rolay. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que suspenda el pago de los tributos. Y cuando necesitas producir, recién sacas la mercancía y pagas los tributos. O el caso de ejemplo, cuando uno se compra un auto, tú te compras un auto de Gildemeister, tú te compras un auto de Gildemeister, una camioneta, un camión para tu fábrica. Un exportador compró un H100 en Gildemeister hace menos de dos meses fuimos a comprarlo y nos dijeron acá está el carro, el motor, toda la factura. Y el carro está en la aduana. Ah, está en la aduana. Sí. Yo como conozco el tema, le dije, está en depósito aduanero. Sí, sí, está en el régimen de depósito aduanero. ¿Qué significa que ellos traen los automóviles y esperan venderlos y recién lo desaduanan? ¿Me entienden o no? O sea, con tu propia plata pagan los tributos. Y con tu propia plata le pagan recién a su proveedor en Corea, en lo que es Hyundai. ¿Se das cuenta? Entonces, para eso sirve el depósito aduanero. Entonces, tú podrías importar tu materia prima para poder producir, pero para evitarte el costo de los tributos que son altos, que son altos, lo puedes someter al régimen de depósito de aduanas. Y por último, tenemos los regímenes de tránsito, ¿cierto? Donde simplemente la mercancía va a pasar, va a pasar por nuestro territorio aduanero. Y ahí tenemos el transbordo y el reembarque. El transbordo, por ejemplo, hay buques que llegan al Perú y no pueden entrar porque son de 18 mil teus. Cuando hablamos de teus hablamos de que un buque que carga 18 mil contenedores de 20. El calado del callado es muy, muy este, ¿cómo se llama? No es muy profundo. Por tal motivo hay que hacer ¿qué cosa? Hay que hacer un reembarque. Ese reembarque ¿dónde lo hacen? En alta mar, otro buque más pequeño. Y eso se llama el transbordo. ¿Estamos? Luego tenemos el reembarque. Si la mercancía no cumple con las especificaciones que tú necesitas, tú podrías reenviar la mercancía ¿a dónde? A su origen. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿El micrófono? ¿Cuál es la diferencia entre perfeccionamiento activo y perfeccionamiento pasivo? ¿No? Bueno, en primer lugar le llamamos activo porque dicen que genera divisas. O sea, está en el debe de un país. Y cuando es pasivo sale divisas. En el activo genera divisas. ¿Por qué genera divisas? Porque ingresa materia prima al Perú. ¿No? Se perfecciona activamente y cuando yo voy a exportarlo me van a pagar en dólares. Entonces, eso es un perfeccionamiento activo. Y cuando es pasivo es que va a salir dólares en Perú. O sea, voy a exportar materia prima, lo convierto en llantas, regresa como un producto compensador, pero yo ahora el cine no tengo que pagarle. ¿Y qué le voy a pagar? ¿En reales? Está bien, pero reales primero también tengo que transformarlo ¿en qué? En dólares. Salen divisas. Por eso es que le llamamos pasivo. Cuando la elaboración se hace en otro país fuera del Perú, o sea, la vaquina, la fabricación, le llamamos pasivo. Pero cuando se hace la fabricación acá en el Perú, le llamamos activo. No sé si responde esa pregunta. Sí, muy bien. A ver. ¿Cuál es el tiempo máximo para que la SONAT ejecute la garantía en el perfeccionamiento activo? A ver, la norma habla de 18 meses, de 18 meses a 24 meses. Pero uno no pide tanto tiempo, el plazo máximo. Uno pide, tú puedes pedir 6 meses, por ejemplo, y la carta fianza tiene que ser por los 6 meses. No sé si me dejas de contar la idea. Lo puedes renovar también hasta más, pero no puedes pasarte los 24 meses. ¿Sí? Eso está normado, ¿no es cierto? En la Carta Legislativa y es 53. Muy bien, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por su atención. Será motivo para otra oportunidad. Muchas gracias.